¡Hola a todos mis jóvenes caballeros! Espero que estén bien, que te pase un día hermoso. El día de hoy les traigo un nuevo video en el cual vamos a hablar sobre el 4.5, que es la banderita ya que ven ahí. Ya llegó el 4.5, o sea, bastante rápido, la verdad. Creo que lo agregaron mucho antes de la fecha. Pero bueno, no me impresiona, ya que Pandeycito hace esto bastante seguido. Lo mismo lo hizo con el 4 aniversario. Y el día de hoy ya lo agregaron dándonos 50 gemitas, que está bastante bien. Y después con este login bonus, que está bien, no está mal. Pero estas 50 gemitas, uff, qué rica cantidad de gemas que nos dio Pandey ahí. Aparte de eso, también como pueden ver ahí, regresó Big Man, Big Mama. ¿Qué les puedo decir? Yo la tengo Big Man, la tengo a nivel 100. Tengo pensado tal vez hacer un video también de Big Man para mostrarles más o menos lo bueno que es ese personaje, porque es hermoso. Vamos acá, vamos a verlo. Está 1800 gemas, o sea, 1800 gemas para conseguir, para mí, de los mejores Person X del juego. Defender sin duda. ¿Por qué? Porque es un Defender muy divertido de usar, ya que acá te convertís también en Runner mismo. O sea, no es solo Defender y nada. Es muy molesto porque también tenés la skill 1 que se vuelve invulnerable y no le puede hacer nada. Y te pega y se va regenerando vida. Después que se vas convirtiendo, te tira el rayo, te electrocuta. O sea, está muy bueno. Y después, bueno, la nubecita que es ataque es cuando regresa a la forma básica. O sea, la forma parada, me refiero, forma Defender. Y la verdad que está muy bueno. O sea, también los ataques, cuando los hace, la animación se vuelve casi invulnerable. Es un personaje extremadamente bueno, pero extremadamente bueno. Que yo no me arrepiento de haber tirado por este personaje cuando fue el aniversario, la verdad. No me arrepiento. Pero hay que ser sinceros, mis jóvenes calleros. Este banner tal vez nos viene a baitear un poquito. Si van a tirar por Gimbam, que en total serían 1800 gemas para conseguirlo asegurada. Creo que sí, 1800, 1900 más o menos por ahí. Que fue lo mismo que el Atravio Vez. Se consigue, obviamente, tirando en este banner. Este banner que está acá. Te puede conseguir también dos personajes, cuatro estrellas garantizados. No se sabe si son legendarios. O sea, puede ser cualquiera. Y un personaje legendario garantizado. O sea, un personaje de Boston y Festival. Después, si lo sentís para acá, no tiene nada más, ¿no? Solo dan tickets, nada más. No es como otros banners. Por ejemplo, hace Roger hace mucho tiempo. Que por cada step te daba un personaje o más cosas. Que eso estaba bueno. Pero bueno, ahora dan tickets, nada más. Cosa que me llama la atención es que termina mismo el día este, el día 19. Así que también ya se sabe que cuando termine esto va a venir, para mí, un nuevo extreme. Yo ya les comenté. Ahora, más que nunca. ¿Por qué? Porque ya metieron a Big Mom y ya repitieron un extreme. Puede ser que metan a uno nuevo. Ya que estamos en el 4.5. Acuérdense que en el 4.5 siempre meten nuevos extreme. Así que seguro, seguro, el día de One Piece va a venir un nuevo extreme. Además, es un directo. Los directos siempre meten un nuevo extreme. Eso ya es tradición. Así que es 100% seguro de que van a meter un extreme. Para mí, va a ser un... No sé. Es que voy a ver muchos personajes. Sanchi, puede estar Teach también ahí, metido porque está infiltrado. Y sí. Antes estaba Yamato, que bueno, fue Yamato el anterior que metieron. Pero ahora está entre Sanchi, Teach y otro personaje más. Y la verdad que no sé qué van a hacer. Seguramente vayan a meter dos extreme. O hasta tres, andas a ver. Pero seguramente dos extreme. ¿Por qué? Porque la vez pasada hicieron eso. Metieron a Z y después metieron a Janks. Así que seguramente vayan a meter dos extreme. Acá también pueden metir a Janks. Y a Sanchi, perdón. Y pueden meter después a otro personaje. Todavía Janks no regresó. Pero bueno, por lo menos regresa por segunda vez Big Mom. Y bueno, está bastante bien. Ya que los últimos capítulos del anime son el enfrentamiento contra Big Mom. Así que tiene sentido de todo el sentido del mundo que lo agreguen acá. Y bueno, termina todo acá el 19. Aparte de eso, bueno, nos metieron las misiones diarias. Que está bastante bien para conseguir unas gemitas más. Ahí se consiguen dos gemas. Está perfecto. Y bueno, las misiones de evento nada más nos dieron... Eso es lo que me sorprendió un poquito. No nos dieron más misiones de evento. Únicamente relacionado a las medallas que cojo. Las medallas están muy buenas. Traten de conseguirlas. Por lo menos unas cuantas copias. Porque la verdad que están interesantes estas dos medallitas. La verdad, están muy pero muy buenas. Así que bueno. Más que nada sirven para, por lo que he visto, sirven más que nada para Defender. Esta puede servir también bastante para Big Mom. Ya que Big Mom prende fuego. Así que está muy bien para estas dos gemas. Estas dos medallitas están muy bien para nuestra querida Big Mom. Si las llegan a conseguir. Así que traten de conseguir una copia. Esta para mí es la mejor. Esta es muy pero muy buena. Así que bueno. Que te reduce la skill, el cooldown y todo. O sea, está muy buena estas dos medallas. Traten de conseguirlos. Y bueno. No hay más para decir. Lo que han agregado. No han agregado creo que más cosas. Lastimosamente acá no metieron todavía la gemita en la tienda. No metieron ninguna mecánica nueva. Tampoco misiones solitarias. No han agregado. Eso más o menos lo único que tenemos. La única información que tenemos. Vamos a ver si meten algo más. Así que bueno. Estén atentos. Yo. Sugerencia. Big Mom. Vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Porque es un personaje de los mejores del juego. Compita ahí. Está entre los mejores del juego. Porque la verdad que este personaje. Me resulta bastante más sencillo matar a Janks. Por ejemplo. Janks que yo lo considero derrota del juego. Bueno. Con este personaje me cuesta. Mucho menos matar a Janks. Ya que es rojo. Y muchas. Y pegar las habilidades. Tienen un largo alcance. Está muy bueno. Está muy bueno. Matar a Janks. Encima estar más. El set de Defenders. Y sos. Indestructible casi. No te mata con nada. Sos. Inbajable. Así que bueno. Más o menos. Yo les sugiero eso. Que. Si van a tirar por Big Mom. Traten de tirar por la asegurada. Para conseguirla. Por lo menos. Y. Bueno. El tema que. Acuérdense. Que los tickets que van a conseguir. Van a ser para estos dos. O sea. Están bien estos dos personajes. Es. Yo. La única vez. No he visto ni un Neptuno. De lo que he jugado. No he visto ni un Neptuno. La verdad. Únicamente a Jody Jones. Y Neptuno me parece un poquito mejor. Que. Por lo menos. Lo que he visto acá. En las habilidades. Y todo eso. Chequeando. Me parece un poco mejor. Neptuno. Pero no lo he visto. No lo he visto. Pero bueno. Acuérdense. Que si van a tirar. Van a tener que conseguir estos personajes. Y bueno. No hay otro. O sea. Esa es. Lo que hay que hacer. ¿No? O sea. Si van a tirar por Big Mom. Les deseo muchísima suerte. Pero. En mi caso. Yo tal vez les sugiero. Que antes de tirar por este personaje. Esperen algunos días más. 19 días. Son bastantes días. 19 días. Puede pasar muchas cosas. En 19 días. Yo creo que. Antes de que termine. Me parece. Ya va a estar el directo ese. Si. Seguramente. El directo ese. Va a estar. Antes de que termine. El banner este. De Big Mom. Así que. Se pueden aguardar un poquito. También. No pasa nada. Porque pueden ver el directo. Ver que personaje va a salir. Y si van a tirar o no. Así que. Esa puede ser una buena sugerencia. Que esperen. Sean pacientes. Si quieren aconseguir a Big Mom. Esperen lo que va a salir a futuro. Porque puede salir un personaje. Hasta mejor que Big Mom. Porque Big Mom es muy bueno. Pero. Puede salir un personaje. Mejor. Así que. Yo les sugiero eso. Que esperen. A ver. Lo que viene. Seguramente. Vamos a conseguir más gemas. También en este curso. De estos 19 días. Esperando a que llegue el directo. Así que. Esa es mi sugerencia máxima. Que esperen. Antes de tirar por Big Mom. Big Mom vale mucho la pena. Porque como les dije. Es un personaje muy bueno. Y mismo voy a subir un video. Mostrándole un poquito. Con el nivel 100. Y como funciona un poco ahí. Con el set de defenders. Y lo demás. Pero eso lo voy a dejar en otro video aparte. Pero. Es 100% recomendable este personaje. Pero. Mi consejo. Es. Esperen a último momento. Para ver por lo menos. El directo. Ver el directo. Y ver que personaje van a meter en este hermoso juego. Así que. Estén atentos. Porque también mismo. Pueden ser que metan a otro extreme más. Porque es una extreme festival. Se entiende como que son varios streams. Así que. Puede ser que metan a otro extreme más. No sé. Otro extreme. Que regrese. Y quieran conseguirlo. Antes que Big Mom. No sé. Así que. Espérense. Porque puede que venga Solito nuevamente. Shanks. Así que. Estén muy atentos. Estén muy atentos mis jóvenes caballeros. Traten de. Por ahora. No ver este banner. Porque si no. Le va a ganar tal vez la codicia. De poder conseguir a. A Big Mom. A veces me pasa eso. Porque tener ganas de conseguir un personaje. Y no me espero. Pero bueno. En este caso. Traten de ser fuertes. Y a guardar. A ver. Lo que va a venir. A futuro. Así que bueno. En mi joven caballero. Espero que les haya gustado este video. Y no. Disculpen. Que lo haya subido medio tarde. Eso sí. Porque no tengo otros salarios más. Ya que llegué de trabajo hace un rato. O sea. Estuve casi todo el día trabajando. Estuve fuera de casa. Así que. Es el único momento que tuve para grabar. Disculpen eso. Que no haya podido traer tampoco este video antes. Si alguno haya tirado o algo. Y haya. Que primero haya querido escuchar más o menos. Lo que. Cual podría ser mi opinión. Con respecto a esto. Así que bueno. Eso disculpen. Pero es el único horario que tengo. Que es bien de nochecita. Así que bueno. Mis jóvenes caballeros. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos para la próxima. Hasta luego mis jóvenes caballeros.